La última creación que se llama fue cómo conseguir trabajar con esta fisicalidad en un momento de la pieza que están muy claras los intérpretes. Y trabajábamos con imágenes de, imagínate que vas borracho, imagínate que no te sostienes, imagínate que se mueve el suero bajo tus pies. Y aún así, cuando te agarran y te lanzan y te catapultan, te puedes dirigir y el otro puede invitarte y recibirte sin que se vea en qué momento, es el único momento que te conectas con el centro, estás muy bien arraigado, es el único momento de encuentro para poder recibir ese cuerpo y desmontarte otra vez. Y ese ha sido un trabajo muy chulo. Me encanta escuchar todo este tipo de conceptos que estás mezclando porque obviamente mezclas un poco como la imaginación, o sea, todo lo que serían texturas más o teatrales o un poquito más como experiencias vitales. Y luego con técnicas muy, o con conocimientos muy profundos del cuerpo. Me encanta cuando hablas, por ejemplo, de la delicadeza y de la fuerza todo al mismo tiempo. Es como ver a una, eso, como decías tú ahora, ¿cómo era el trocito de tela? Sí. Me encanta eso porque de verdad es como acompañar a la gente en este viaje, en este viaje dancístico de la fantasía con el cuerpo, todo junto. Perfecto. Una pregunta que tengo también mucha curiosidad y es que quisiera como regresar un poco a la Rosé que antes no conocíamos y ahora empezamos a conocer. Y es como saber cuándo te topaste con la danza contemporánea y qué te atrajo de ella. Perdona, Roberta, porque el internet se me corta cada vez en el enunciado de la pregunta. ¿Podrías repetirme otra vez? Yo creo que lo estamos diciendo a propósito. Sí, creo que, como estás diciendo, está nevando ahí donde estás tú ahora y parece ser como que eso está trayendo algún tipo de problema técnico. ¿Cuándo te topaste con la danza contemporánea y qué es lo que te atrajo de ella? Yo me encontré con la danza contemporánea de una forma, no sé si casual, porque creo que en la vida pocas cosas son casuales. Siempre hay como un conjunto de elementos que van apareciendo y al final la sincronicidad hace que hagas un clic. Pero yo venía de la gimnasia. Entonces, mi entreno inicial fue gimnasia rítmica con los elementos. Empezábamos a tocar un poquito de acrobacia, pero en ese momento aún no había tantos elementos acrobáticos como ahora. Pero en los entrenos había la parte técnica, protocolaria, la que puntúa. Y luego había la parte libre, en el que cada equipo intentaba generar movimientos, coordinadores, coreografías singulares, especiales. Y ahí las entrenadoras nos permitían, siempre nos daban unas horas para probar cosas con los elementos. Entonces, para mí era el momento flipe. Yo buscaba y me acuerdo un poco de que en el equipo, en el momento en que presentaba lo que se me había ocurrido, bueno, me miraban un poco como bicho raro, ¿no? Era mi momento libre de buscar. Pero a la vez, vengo de una familia que, mi familia, por ejemplo, no hay nadie que haya desarrollado una carrera artística. Todos los miembros de mi familia se han quedado como quisieron, pero por cuestiones económicas, realidades familiares, no pudieron, ¿no? Se tuvieron que poner a trabajar de otras cosas. Entonces, pero es una familia a la que le gusta mucho bailar. Entonces, en mi casa siempre se ha bailado. Y yo tenía esos momentos de secretos, ¿no? De las coreografías en la habitación. Yo montaba coreos. Y poco a poco, en colonias, en el instituto, fue mi gran descubrimiento porque la hermana de una amiga había empezado a hacer danza contemporánea. Bueno, entonces, una amiga mía, ¿cómo saberla, no? Y claro, yo había aquello que hacía, ¿no? Además, me acuerdo que en ese momento ella hacía dúos con otra chica. Y fue la primera vez que vi dos chicas haciendo trabajo deportés. Y fue como, hostia, claro, es que yo también quiero hacer esto, ¿no? Y además se parecía mucho a lo que yo hacía en la habitación. Luego teníamos, bueno, esto como anécdota, ¿no? En los institutos y en las escuelas siempre hay un grupo de gente que montan coreos, ¿no? Siempre hay ese grupo de flipados que montan las coreografías, que tocan instrumentos. Y en cualquier fiesta de la escuela, en las colonias, siempre montan el pitote, ¿no? Y yo siempre era de ese grupo. Pero era algo que a mí me parecía que era algo que se tenía que hacer aparte de lo que sería como la vida en serio, ¿no? Hasta que, bueno, por cosas de la vida fui... Yo seguí estudiando, entré a la universidad, pero un momento de clic de decir, bueno, todo esto que yo hago aparte es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Regresando un poco, porque me gusta a toda esta gente que os admiro muchísimo en vuestra actividad cotidiana, en cómo hacéis la danza, en cómo os entrenáis y cómo subís al escenario, qué es lo que lleváis al escenario. Me gusta remarcar este punto, como que tú vienes de un rigor y de una seriedad de entreno como es la gimnasia rítmica. Me haces pensar un poco en Linda Capetania, también, como que ella también viene de la gimnasia rítmica, o Anton Lachki, que ha practicado mucho el boxeo, Josef Fruse, que viene de las artes marciales, o incluso Eric Jiménez, que viene del fútbol, que bueno, ya es otra historia. Pero me gusta saber qué influencia tenéis detrás para llegar a donde estáis. Entonces, me gustaría preguntarte también qué otras técnicas has aprendido y que aún te parecen relevantes en tu práctica actual. Tuve una época, cuando creamos Lowland, que estuve tomando clases de acrobacia en la Escuela Rogelio Rivel, en Barcelona, porque bueno, es como un paso natural. Además, soy una enamorada de las artes del circo. Entonces, bueno, empecé a estar por la Rogelio para aprender nociones básicas de acrobacia. Hice Bushu, un año y medio, Kung Fu. Fue mi primera aproximación a las artes marciales. Sobre todo, gente cuando me veía hacer suelo, me preguntaba si yo había hecho artes marciales. Claro, yo no había hecho nunca. Bueno, no me sorprende que te lo preguntan. El trabajo de suelo ha robado como una esponja todo el trabajo de artes marciales. Y desde hace unos meses hago Aikido. Y ha sido un gran descubrimiento para mí. Porque hay algo como de familiaridad a la hora del trabajo físico y también, sobre todo, desde qué lugar te colocas para hacer el entrenamiento. Muy interesante. Y para mí Aikido ha sido un descubrimiento que creo que le va a dejar mucha huella. Qué bueno. Quisiera hacer un pequeño recordatorio para nuestros participantes, asistentes. Por ejemplo, también. Perdón. Era solo hacer un pequeño recordatorio de que podéis seguir escribiendo en el chat las preguntas que luego iremos preguntando a Rosé. Las podéis ir ya posteando cuando queráis en el chat. Y disculpa, Rosé, te he cortado porque creo que estabas explicando alguna cosita más. Bueno, lo que quería comentar era que, por ejemplo, cuando hicimos trama, con cada creación tengo como una lista de deseos. Supongo que hay gente que se fija objetivos y yo necesito trabajar con deseos. que me gustaría aprender y que me gustaría investigar en cada creación. O que me gustaría desarrollar de trabajo que hemos hecho previamente y que ahora me gustaría llevarlo a otro nivel. Y en ese trama nos ayudó una gran bailarina que también hace circo, Spela Bode, que ha trabajado con Roberto Oliván. Y en ese trabajo, por ejemplo, fue como aproximarnos a ciertas técnicas acrobáticas con alguien que tuviera mucho conocimiento de danza y trabajamos Icarians. Entonces fue como algo que yo, sin saber que se llamaban Icarians, ya había incluido en Lowland, ya había incluido en Noviembre. Y a partir de ahí fue como un desarrollo de empezar a probar un poco esas técnicas a un nivel súper humilde, porque hace dos años estuve con la compañía Exigrec de circo, que son como de los mejores del mundo. Entonces estuve con ellos colaborando para la pieza Moebius, que están girando este año. Y entonces ahí sí que fue como una lección también, de ver hasta qué punto se puede llevar el cuerpo, qué herramientas necesitas. Ser muy humilde cuando ves unos cracks trabajando 8 o 9, 10 horas diarias. Y por otro lado, ver también las diferencias de lo que la danza puede aportar. Porque para mí era como muy fascinante, muy bonito. Es muy intuitivo ver cómo hay mundos que se juntan, que usan herramientas o principios físicos que siempre son los mismos, porque la gravedad siempre es la misma, hagas la disciplina que hagas, las espirales siempre son las mismas, las contrarresistencias o el seguir las direcciones. Pero luego hay maneras de enfocarlo que hacen que abren puertas a nivel de aproximaciones al trabajo. Entonces, para mí estar con gente de artes marciales, de circo y de deportes a otro nivel, no sé, es como que me permite mucho chupar ese enfoco. Puedes estar haciendo grandes cosas, pero ahora estás fijado en esto y pones todo el poco y toda la atención y toda la escucha que estás haciendo. Y eso ha sido como una gran lección que, sobre todo en momentos de estrés, como intento repetirme, enfócate, pequeño, con mucho cuidado y mucho cariño, ya está. Y a por ello, ¿no? Déjame así como remarcar como que antes has dicho que hay un paso como natural hacia el circo, el circo contemporáneo. Desde mi perspectiva, que también lo conozco, el circo contemporáneo, también pienso que hay algo entre medias, entre el circo contemporáneo y la danza contemporánea, hay un pequeño espacio muy interesante. Ahora que hablabas de esas técnicas como los Icarians, o sea que para los que no lo conozcan es cuando alguien está echado en el suelo, con la espalda en el suelo, piernas arriba, y alguien se puede sentar en los pies y agarrar con las manos, se pueden sentar, bueno, haciendo como una figurita entre ellos, sí, sentados así. Y es muy curioso como que, es cierto, como que se pueden llegar a formaciones que luego nos damos cuenta que hay ya técnicas existentes que puedan reenforzar esa visión. Y me gusta que seas una de esas mujeres bien bravas y bien fuertes, atrevidas, que quieran atreverse, pues eso, a abordar ese campo entre el circo y la danza. Vale. Sí, hay algo... Bueno, gracias. Roberto, tú eres un gran referente para mí, a nivel de esos mundos que se encuentran. Gracias. Yo, en realidad, pienso que estamos como cerrando un poco un círculo, porque las artes escénicas antes iban a las juntas. O sea que lo que estamos volviendo a hacer es algo que es el inicio, ¿no? Creo que hubo un momento en que los artistas sabían hacer muchas cosas, ¿no? Yo sí pienso en Buster Keaton, Charles Chaplin, ¿no? Son como másteres de disciplinas, ¿no? Conocen acrobacias, además conocen tiempos de... Los clowns son los másteres del timing, ¿no? Sí. Música, o sea que... Antes iba a tu punto, en el teatro griego también, ¿no? Entonces empezamos a compartimentar y ahora pienso que es como muy natural que la gente quiera volver a como empaparse de herramientas y principios que es que están ahí, ¿no? Solo falta que gires un poquito, ¿no? Mires un poquito al lado y ves que, bueno, que te puedes empapar y podemos compartir muchos conocimientos. Porque es que, al final, la gravedad funciona igual para todos. Sí, sí. No, me gusta todo esto que dices. Entonces, para ti, ¿cuánto importante es la dramaturgia a la hora de bailar? O sea, ya no solo hablando del tema de la creación. O sea, independientemente de lo que vayas a hacer en el escenario, ¿cuánto en una clase, en un workshop, en un taller, la dramaturgia es importante? ¿O te concentras puramente en la parte técnica, en tu visión de formación y dejas la dramaturgia para la escena? Para mí, cuando hacemos el trabajo de creación o cuando hemos hecho formación, hay como dos mundos, sobre todo. Uno es el entreno físico, que es un poco como, bueno, es totalmente hacia dónde queremos llevar el espectáculo y, por tanto, cómo necesitamos entrenar para poder ser capaces de hacer en escena lo que luego queremos hacer. Y tomando con conciencia de que el cuerpo, o al menos la experiencia, es que el cuerpo aprende muy poco y que necesitas tiempo para que todo el conocimiento se vaya impregnando, que los canales neuronales se vayan fortaleciendo. Y, de repente, un día es como, hostia, ahora me sale, ¿no? Bueno, sí, claro, te sale porque llevas mucho tiempo entrenando o igual viene el conocimiento de hace años, de otra cosa y ahora tus sistemas neuronales acaban de conectarse, ¿no? Y acaba de funcionar. Entonces, por un lado hay todo el entreno físico y por el otro lado está a nivel de dramaturgia, de qué mundos estamos creando en cada espectáculo. Y sí que intento mucho en cada pieza encontrar cuál es el estado emocional y mental con el que estamos trabajando. O cada escena, ¿no? En un espectáculo, si va de migraciones de aves, en qué estado mental está intentar subir y volar cuando no puedes más y estás al límite de tus fuerzas. O si en este momento, no sé, te estás haciendo un lío con tu cuerpo, qué estás viviendo, cuáles son los pensamientos que tienes, ¿no? Y si es divertido o es un conflicto con tu propio cuerpo. Entonces, siempre hay todo este trabajo a nivel dramatúrgico de qué va esta pieza y en qué lugares me coloco como intérprete y con el grupo, qué estamos haciendo, ¿no? Con Tama, por ejemplo, dijimos, bueno, nosotros somos una banda de rock, ¿no? El público no lo va a saber, pero nosotros somos una banda de rock y todo esto va a ser un concierto, ¿no? Entonces, a partir de ahí te colocas, ¿no? Y te, pues si hay un momento que te tiene que salir en la chulería o estás desmontando el trabajo, tienes un solo precioso, pero ahora lo vas a hacer mareada, ¿no? ¿Cómo recreas todo esto para ponerte en un sitio que va a cambiar completamente la fisicalidad en lo que le vas a hacer? Pero hemos estado entrenando para que puedas llegar al máximo de desequilibrio y llegar al suelo de forma segura, ¿no? Entonces, hay como todo ese entreno o cómo puedes volar sintiendo que estás mareadísima, pero te van a hacer volar y en el momento en que llegues y aterrices, tienes que ser súper consciente porque la mitad del porté depende de ti, ¿no? Entonces, hay como los deseos de hacia dónde queremos llegar enímicamente o emocionalmente y físicamente y entonces hay como los dos trabajos porque como intérprete, perdón por la expresión, pero es una putada querer, ¿no? Tener como el deseo de hacer algo y no conseguir encontrar las herramientas para hacerlo. Entonces, es como el trabajo que, bueno, nos gustaría hacer esto, pues, ¿cómo tenemos que entrenar para poder llegar a esto? ¿Y cuánto tiempo vamos a necesitar? Y entonces, ¿cómo intentar prepararlo? Y muchos descubrimientos que pasan a través de un proceso porque empiezo con una idea y luego trabajar con gente, ¿no? Pues, empiezan a pasar cosas y, claro, salen perlas y dices, bueno, esto no estaba previsto, pero no lo puedo dejar escapar. Seguro visto, ¿no? En eso también creo yo mucho. Paralelamente a todo esto, Rosé, yo sé que estás muy activa en la docencia en muchos países. Has estado mucho en Ámsterdam, creo que también has estado en muchos otros lugares y han sido como ciertas, como meca de la danza, Bruselas, hablábamos de Ámsterdam también, Berlín, ojalá fuera Barcelona también, estamos viendo eso. Pero, ¿dónde crees tú que estará el próximo paraíso para los bailarines próximamente? No, 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 no lo sé. Ni idea. ¿Alguna intuición? ¿Tú crees que dónde va a poder...? Es una pregunta que sé que a mucha gente le interesa. No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, sí que siento que en Barcelona están pasando muchas cosas. Como, por ejemplo, en el momento en que yo decidí volver, yo me formé en Ámsterdam, me empecé a trabajar en Ámsterdam y el momento en que decidí volver, que era 2008, 2007, de hecho, volví, creo que me daba mucho miedo porque sentía que iba a hacer un salto al vacío, ¿no? Que me iba de un país lleno de oportunidades y volví a casa y no sabía yo cómo iba a ir, ¿no? Era una apuesta, pero no lo veía muy claro. Ahora sí que tengo la sensación de que es como... Está pasando algo. Y seguramente que hay muchos más sitios así. Pienso que en el momento en que empiezan a salir como varias chispas en un lugar, empieza a generarse como un efecto... No sé. Efecto imán, efecto enamoramiento, efecto entusiasmo contagiado, pero piensas que las cosas pueden ser posibles y cuando crees que algo puede ser posible, acabas siendo posible, ¿no? Y entonces como empieza a venir gente y la gente trabaja muy bien y se le ocurra mucho y empieza a haber como muchos proyectos que funcionan y que salen bolos, ¿no? Y que giras por Europa, por el mundo y es como efecto llamada, ¿no? Y entonces si tú ves que la persona que tienes cerca lo ha conseguido, pues yo igual también lo puedo conseguir, ¿no? Si me lo ocurro. Y se empieza a multiplicar. No sé. Yo pienso que igual Atenas. Sitios donde haya... Sitios donde... Hay espacios en los que la gente está trabajando. Porque eso es un imán. Es la sensación que tengo. Tengo sin poder adivinar. También te diría Chile. Chile. Vaya. Bien, bien, bien. Es la primera vez así que lo digo. Me alegro también que Latinoamérica... Bueno, yo conozco bastante México. Ahí puedo decirte que también la misma sensación que tú dices de Barcelona. Creo que en México pasan muchas cosas. También en otros lugares de Latinoamérica. Pero está bien escuchar que en Chile ahí hay un foco de atención. Qué bueno. Entonces, quisiera preguntarte ahora que estamos un poco como saliendo en un contexto un poquito más global. ¿Cómo percibes tú precisamente ese contexto actual de la danza contemporánea y las artes escénicas? ¿Qué es lo que crees que está pasando actualmente en todo este globo? No lo sé. De momento, ahora mismo, además, la situación es tan surrealista a nivel mundial. No lo sé. Yo... Ahora es un momento muy complicado. Pero a la vez es un momento en el que espero que la gente en general se dé cuenta de lo imprescindible que son las artes vivas. Porque a pesar de que la tecnología es maravillosa y por ejemplo nos permite tener esta conversación ahora mismo, ¿no? A muchos kilómetros de distancia. Estar en un espacio en el que personas de carne y hueso están pasando por una experiencia y tú lo percibes porque estás allí y te hacen vibrar, ¿no? Notas las vibraciones, ves que sudan, sientes el olor, sientes el cambio de temperatura en la sala, te llegan las emociones así como directas. Eso es comparable con nada. Entonces, espero que ahora que estamos como todos están viviendo momentos de distancia, cuenta de lo importante. Igual que se ha hecho tan visible la importancia de un abrazo, que eso es... Que la gente se va a dar cuenta de lo importante que es conmoverse juntos, ¿no? Que es moverse junto a alguien, ¿no? Es como algo te toca porque estás allí y vibra y te hace vibrar, ¿no? Y tú lo recibes y te conmueve porque... Te emociona porque estás allí, ¿no? Sea una emoción así como muy profunda o porque te hacen reír o porque te dan un chute de energía. Qué lindo, qué lindo. No, no, está muy bien todo lo que tú dices también. Moverse juntos, es verdad. Y el valorar esas cositas tan sencillas que antes lo eran quizás como abrazarse y que vuelvan a tomar esa importancia que merecen. Rosé, bueno, discúlpame que voy a hacer otra llamada a nuestros participantes para que recuerden que pueden hacer estas preguntas en el chat para que cuando llegue el momento que estamos ya muy cerca podamos empezar a hacer preguntas directamente de los interesados. Entonces, sabiendo que tú utilizas así, vienes de un background un poquito especial, como de la gimnasia rítmica, como que te has metido en la danza bien intensa, como que estás en las sutilezas, estás en la energía y en la dramaturgia, como a veces con calidades muy específicas. Estamos hablando como un contexto así, como es bastante movible entre la danza y el circo contemporáneo. Pero te das cuenta que siempre acabamos hablando de la danza contemporánea. Y yo empiezo a pensar a veces, personalmente, como que la danza contemporánea es una definición obsoleta de lo que estamos haciendo actualmente. Si tú tuvieras que llamarlo diferentemente, o si quisieras ser mucho más exacta, definiendo qué es lo que tú haces, qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿cómo lo llamarías? Yo trabajo con el movimiento. Yo bailo, o sea, trabajo con danza y trabajo con el movimiento. Es que no le veo, no veo mucho las fronteras. Yo creo que esto es mucho de la cultura occidental, de poner todo en cajitas. Pero, por ejemplo, ahora la pieza que estamos haciendo con la compañía de Zag. Sí, es como puntualizando un poquito más. Sé que es muy occidental quizá ponerlo en cajitas, pero cuando vamos a un teatro y vamos a ver un espectáculo tuyo, pone danza contemporánea. Entonces, mi pregunta sería, ¿es eso lo que tú defines que es lo que estás haciendo? ¿Es danza contemporánea? ¿O realmente tú tienes internamente algún otro nombre que dirías, eso me define mejor lo que hago? Claro, es que a mí, si pusieran espectáculo de danza, para mí, está bien. O espectáculo de movimiento. Porque, usamos técnicas de danza contemporánea, como por ejemplo son el suelo, release, partnering, release llevado a otras fisicalidades. Técnicas, no diría técnicas, pero herramientas que nos hemos inventado. Nosotros, en los ensayos, porque nos van bien, tenemos nuestros rituales de entreno y de calentamiento, que es lo que nos funciona para cada tipo de espectáculo. Usamos elementos acrobáticos, a veces hemos usado la voz, usamos elementos de artes marciales. La pieza esta de Zagreb, hay un momento que es una rave, donde están bailando como podrías bailar en un club. Claro, para mí es como, es que es lo mismo. Hay momentos, he mezclado artes marciales con ballet. Entonces, yo no sé, para mí no tanto las fronteras, sino como cualquier, cualquier, ¿cómo lo puedo decir?, ingrediente que puedas usar, un poco como en cocina, ¿no? es de cómo puedes usarlo de forma que vaya orgánica, sea orgánica, esa manera como que te apropias de elementos que igual no has usado nunca en las técnicas que conoces o que estás más habituada a trabajar, pero si encuentras una manera orgánica de hacerlo encajar, a veces la gente no se da ni cuenta. Tú no te das, parece que siempre han estado ahí unidos, ¿no? Es como... Bien, 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 bien. No, no, sí, sí. Perdón, porque sé que estas preguntas a veces como... Yo trabajo muy bien. No, no, está bien, está fantástico. Sé como que intentamos como buscar un poquito más allá en el entendimiento de lo que estamos haciendo actualmente y a veces es muy difícil poder ponerlo en palabras. Pero sí que es obvio que lo que vemos en ti es este amor por el movimiento, obviamente. y es una cosa que yo personalmente te lo agradezco y admiro a la gente que defendéis la danza por el movimiento. Mira, aquí tengo una colega que también le gusta el movimiento y se llama Nina y está por aquí y también quiere salir en la pantalla. Rosé, vamos a pasar ahora directamente ya al turno de preguntas si te parece bien. Y bueno, tenemos aquí como una pregunta, por ejemplo, que viene de parte de Alain, Alain, que dice que ¿qué le aconsejarías a alguien que está como tú bailando sus coreografías en secreto? ¿Por dónde debería empezar? Ah, qué pregunta tan bonita. Bueno, por un lado, igual me decía que aunque vaya al escenario con sus piezas, ahora o en el futuro, siempre van momentos en que bailen secreto porque cuando estás solo en el estudio, aunque sean piezas de grupo, o yo por ejemplo, que en las piezas en las que bailo aún con el equipo, si tengo que entrenar mi solo, repasar mis solos, me voy sola al estudio y bailo en secreto. Entonces, yo sigo haciéndome juegos y momentos estos, ¿no? Como si tuviera diez años y estuviera en mi casa y nadie me viera para seguir encontrando momentos que me flipen y descubrimientos para que mis piezas sigan estando vivas, ¿no? Que no sé algo que ya sé y lo repito. Yo creo que lo de bailar en secreto es muy bonito si lo puedes mantener siempre. Muy bien, muy bien. Sí que hay una diferencia entre lo que haces para ti y momentos de improvisaciones, ¿no? De que o esto en secreto pero pensando que son maneras para llevar tu alma y tu mente a un estado del que vas a sacar material para una pieza entonces es momento de investigación o porque quieres encontrar cualidades físicas nuevas entonces te tienes que sumergir en algo y yo creo que no nos sumergimos solo en agua te sumerges en un estado pero ¿cómo llegas allí? A mí en esto las artes marciales me están ayudando mucho a quitar mucho ruido de la cabeza y poder encontrar la paz y la calma y meterme en algo y fliparme durante mucho ruido me vuelva la cabeza todo lo que tengo que hacer de estar pendiente y lo otro está cuando vas al escenario que para mí ahora en los últimos dos, tres años cuatro igual a medida que fui se fue acrecentando el grupo de gente con el que trabajaba mientras yo seguía bailando en las piezas tenía muchos problemas para mantener mi concentración porque tenía que estar como intérprete necesitaba encontrar mi lugar como intérprete poderme concentrar calentar prepararme y a la vez claro soy la coreógrafa la directora y me gusta en todo y en escena soy capaz de ver que se le ha caído un filtro a un foco ¿no? que no me he calentado tiempo o cualquier cosa entonces pienso que poder revivir la magia de cuando estás bailando en secreto pero que es muy intenso y muy importante para ti lo que estás haciendo y poder llevar eso al escenario aunque estés trabajando con gente en contacto tengas que estar también muy pendiente porque haces cosas de partnering de riesgo pero poder volver a encontrar ese lugar que es el desde el que surgió todo ¿no? ese deseo y esa cosa tan fuerte de que eres muy feliz haciendo eso para mí está siendo como el gran uno de los grandes retos volver a revivir eso de cómo puedo hacer que a pesar de que he tenido que aprender a estar pendiente de muchas cosas ¿no? de en medio de una pieza salir corriendo por las patas porque ha habido un problema técnico y salgo salgo del teatro o no sé qué voy a caminar técnica y vuelvo a entrar al teatro a tiempo a escenario a tiempo que eso lo he hecho espero no tener que volver nunca más porque me estresé mucho pero estar en escena volviendo a revivir ¿no? esa magia cuando no te veía nadie y hacías lo que estabas haciendo porque te sentías feliz haciéndolo ¿no? yo creo que especialista en apagar fuegos cuando se encienden sobre la marcha me parece fantástico eso es lo que demuestra también capacidad de improvisación al 100% tenemos otra pregunta de Ana para Rosé ella dice ¿qué prefieres trabajar en solitario o en partnering? ¿y qué crees que es lo mejor de cada una de estas dos experiencias? me gusta todo porque cuando trabajas con el suelo bueno puntualizo siempre trabajamos con el suelo siempre o sea lo llamamos trabajo de suelo porque es como bajas el nivel pero en realidad yo siempre cuando empezamos un lo primero que digo es siempre hay un momento como de volver a enfocarte con el suelo porque nunca bailamos solos siempre estamos en dueto con la gravedad y el suelo y además el suelo es como un espejo ¿no? siempre te devuelve exactamente lo que le des cuando trabajas con partnering puedes pensar por ejemplo que trabajas con un suelo lo que es 360 grados alrededor tuyo entonces te dan muchas opciones porque aunque sigues trabajando la gravedad que va abajo puedes trabajar en muchas emociones para poder enraizarte y desde donde proyectarte entonces eso es muy chulo aparte de que bueno con partner puedes hacer banquinas puedes hacer propulsiones tienes muchas bases yo no podría decir una u otra porque en realidad para mí es como que se interrelacionan directamente y muchas cosas hay mucho trabajo que puedes hacer en el suelo y luego de que como eso mismo lo puede hacer en relación a otro cuerpo sin tocar el suelo por ejemplo esta otra persona va a ser mi suelo ahora mismo o yo voy a convertirme en el suelo de otra persona entonces me gustan mucho las dos y en realidad pienso que cualquier cualquier técnica se puede interrelacionar o sea un relevé no es de vale un relevé es cambiar el anclaje y subir buscar tu punto de apoyo o mucho más abajo en las relaciones no es de una técnica las artes marciales si tú ves a los ninjas o los acrópoles chinos densos es el principio pero llevado a un nivel estratosférico de virtuosidad sí bueno muy bien es muy interesante todas estas reflexiones estás haciendo aquí tenemos a John Paul también que nos pregunta si trabajarías si harías algún espectáculo con gente de circo supongo que se refiere a que si trabajarías imagínate que estás atrapando a solo artistas de circo para hacer un espectáculo de danza pero yo creo que se aburrirían ¿tú crees? una de las cosas que me dio la sensación trabajando con gente de circo es pero es una experiencia personal mía porque una vez tuve la oportunidad de tuve así como una sugerencia un flirteo para formar parte de un espectáculo de circo de gran complejidad física ¿no? de mucha virtuosidad y pensé wow yo si soy muy honesta conmigo misma creo que echaría de menos algo de la danza pero eso fue el momento en el que me pilló porque me dio la sensación de que a veces en ciertos espectáculos de circo diré ciertos porque yo solo conozco la gente con la que he colaborado que me encanta es que hay una especialización muy fuerte en relación a una, dos, tres disciplinas porque son tan buenos tan tan buenos haciendo lo que hacen que poder llegar a ese nivel de virtuosidad implica unos entrenos muy específicos y muchísimas horas de de profundizar en una cierta dirección entonces como el trabajo que yo hago con cada creación necesito enamorarme de inputs porque al final hay herramientas que se repiten una y otra vez hay herramientas que si las pienso bien vienen de mi primer solo en 2006 ¿no? se han ido transformando pero si hay un día que digo hostia pero si esto que estamos haciendo ahora yo lo hice hace 12 años o 14 ¿no? entonces yo creo que igual un espectáculo de danza con gente de circo ¿no? porque además lo que más me gusta hacer con la gente con la que trabajo es observarles mucho y ver todo lo que son capaces de hacer cuando se dan cuenta y cuando no y intento potenciarlo mucho ¿no? y también apretar así como zonas zonas como más enfocadas de oye ¿qué parece si esto lo vamos por aquí o vamos por allá? entonces si yo trabajara con gente de circo yo me fliparía con lo que hacen y querría intentar aprovechar todo eso que saben hacer pero luego mezclarlo con mi mundo y con mis herramientas y ver cómo lo podríamos distorsionar entonces eso sí me gustaría mucho hacerlo y la verdad es que me gusta muchísimo trabajar con gente de circo muchísimo déjame decirte que en los últimos años he visto como una fuerte tendencia desde el universo del circo contemporáneo hacia la danza contemporánea de una manera muy interesante creo que ellos han empezado a integrar su universo en el suyo y eso amplía las posibilidades yo creo que también eso es un ejercicio que todos deberíamos hacer igualmente que tú estuviste haciendo también con la gimnasia rítmica pero al revés con la danza contemporánea pero aprender de otras técnicas para tan solo ampliar el campo de posibilidades tenemos aquí otra preguntita de Sonia Prado y nos pregunta si utilizas el Aikido para crear o solo para entrenar de momento solo para entrenar porque soy muy novata entonces ya estoy la penúltima en la escala de grados ahora mismo toda la vida para para aprender entonces de momento es para entrenar lo que sí que ya ha empezado a cambiar cosas de mi entreno ya con el estudio tanto si trabajo sola como si tenemos ensayos hay cosas que han empezado a cambiar porque uso herramientas de los entrenos de Aikido y hay aproximaciones a ciertos movimientos que yo hacía he usado ciertos principios o ciertas mecánicas diría hasta ahora porque es como me funcionaba mejor y de Aikido es como que veo las veo desde otro ángulo entonces ya estoy empezando a probar algunos cambios de apoyo también algunas direcciones diferentes o pensamiento diferente alrededor de ciertos movimientos pero aún estoy yo estoy de alumna ahora mismo en el dojo e intentando empaparme mucho de conocimiento de gente muy mayor que además es muy bonito ver gente mayor moviéndose que te flipas y con las armas es súper elegante es muy muy bonito pero sí que por ejemplo hay ejercicios de partnering que han empezado a cambiar y el otro día trabajamos con contrarresistencias y unos ejercicios muy sencillos de suelo que además vienen del jiu-jitsu y empecé a trabajar con les decía usar si 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 tenéis dos roles y uno necesita girarte y tú tienes otro rol que es cruzar el espacio igual la contrarresistencia no sirve porque si tú vales la resistencia es muy bien hacer una vagina o dar un apoyo o recibir a alguien pero si tú quieres si tú quieres que el otro no sea tuya y te pone resistencia igual ofrecerle un vacío que se va a dar de se va a perder en su propia inercia ¿no? esto yo nunca lo hubiera propuesto si no fuera pensado a tener artes marciales que tienen todo un conocimiento detrás ¿no? entonces para mí se me ha abierto un universo y desde la humildad de ser súper aprendiz pero intentando empaparme mucho que bueno no no es muy lindo escuchar ese ese respeto que le tienes a otras disciplinas del movimiento déjame llamarles disciplinas del movimiento aunque sean artes marciales pero sí que hay como un enriquecimiento de otro lado que nos aporta más sabiduría a lo que ya en tu caso tienes en tu ser entonces quisiera como ya ir como terminando ya toda esta charla con una última pregunta muy especial y es que Tomás nos pregunta por aquí si si tienes algún momento especial que hayas vivido durante algún taller o workshop ¿dónde y cómo fue? bueno uno de los momentos más especiales creo que fue en Amsterdam en 2016 estuve cinco o seis semanas creo que seis semanas en un periodo intensivo en el que hacíamos clase y creación y fue cuando hicimos The Flock que fue como desarrollar un dúo que yo creé en 2013 que se llamaba Lowland sobre las migraciones de las aves y trasladarlo a un grupo de 17 packs entonces era un trabajo que me movía profundamente porque bueno surgió el trabajo de las migraciones de las aves es algo que me conmueve muchísimo y aparte era como poner intentar llevar los principios de trabajo físico que yo había puesto trabajado con mi propio cuerpo como a disposición de mucha gente gente joven y ver hacia dónde lo podíamos llevar y ahí se hizo una conexión muy fuerte o sea yo creo que ha sido uno de los proyectos más bonitos de mi vida de llorar en los ensayos ver dónde podíamos ir porque además fue como que todos íbamos a una fue muy muy especial o sea tengo el grupo me hizo algún precioso de fotos de todo el proceso y ahora en trama hay dos bailarines de ese grupo que forman parte del equipo o sea surgió algo muy muy bonito que es las sinergias de cuando conectas o sea es como es el momento el lugar y con la gente de cuadrada y entonces ahí se hace algo que es mágico y que creo que es como el potencial de las artes en vivo que es cuando se juntan esas energías y pasa algo que es mágico no te puedes explicar no lo has previsto no lo has promovido es como todo ha ido a que funcionar bueno bueno yo creo que eso es lindo yo creo que por eso también nos dedicamos a a estas artes del movimiento porque a través del movimiento es cuando pasan cosas además que veo que tienes también un talento también para poder trabajar con grupos de personas cosa que no es siempre obvio ni fácil y por eso también es otro añadido a Rosé López que hoy nos ha acompañado durante toda esta hora fantástica de charla y bueno si a no ser que tengas algo más que añadir Rosé creo que nosotros estamos ya como terminando este webinar pero creo que tiene algo para contarnos importante yo como esta charla se centraba sobre todo se fundamentaba en formación quería explicar que una de las así como las artes marciales han sido como un gran descubrimiento para mí otro gran muy gran descubrimiento a nivel de aprendizaje fue empezar a leer sobre los procesos neuronales de cómo aprendemos fue algo que por ejemplo gente como Linda Capitanía y Joseph Cruz trabajan mucho en Fighting Monkey cómo aprendemos los canales por los que aprendemos entonces empecé a leer y a investigar un poquito porque me interesaba mucho y fui a parar a un autor que se llama Daniel Coyle que tiene un libro muy chulo que se llama El Código del Talento The Talent Code él era un periodista que investigó sobre por qué de repente hay sitios donde surge un talent hub de lo que me preguntaba Roberto antes de dónde crees que va a ser el siguiente sitio de dónde va a haber un boom entonces él empezó a preguntarse por qué de repente había lugares donde surgió un boom de repente muchísimos listas coreanos buenísimos o golfistas coreanos de repente había una ciudad en Estados Unidos de los que salían muchísimos cantantes buenísimos o una escuela rusa con muchísimos tenistas campeones del mundo ¿por qué? ¿por qué pasa? que de repente en un lugar concreto surge un boom ¿cómo trabajan en esos lugares? el libro es súper interesante a mí me gustó mucho y a raíz de ese libro descubrí otro que lo tengo ¿te importa repetir el nombre del libro y el autor por favor? sí el libro se llama The Talent Code El código del talento y está escrito por Daniel Daniel Coyle perdón ok a raíz de ese libro descubrí este que es el pequeño libro del talento si lo veis con la luz entonces este es un libro más pequeñito no es no es un libro que hable de de toda la research de toda la investigación que él fue hizo sino que es un libro yo lo tengo desde 2016 cuando hice The Flock era la lectura que yo leía en Amsterdam es un libro con hay 52 herramientas 52 pautas de aprendizaje entonces es muy chulo eso quería enseñar porque ahora estoy en Zagreb y yo me lo he traído o sea cuando hago creación como sé que voy a pasar por momentos de mucho estrés que a veces va todo muy bien y a veces va todo mal y es ay dios mío ay dios mío no sé cómo me voy a hacer me llevo este libro conmigo entonces tienes por ejemplo esto está muy bien digo abraza la dificultad ¿no? entonces hay cada es como así pequeñito por ejemplo son herramientas que él sacó por ejemplo hazlo con los ojos cerrados visualiza como si hicieras algo los cenistas lo usan mucho este trabajo ¿no? intenta sentir no te imaginas intenta visualizar y sentir estás haciendo movimiento perfecto ¿no? preciso porque los canales neuronales funcionan igual si lo haces o si lo realmente lo vives aunque no lo estés haciendo yo creo que para procesos de aprendizaje para mí este libro ha sido y lo sigo llevando cuando viajo a todos los lados entonces para mí es mi recomendación para gente que esté como interesada en mejorar bueno pues entonces seguimos nosotros con tu recomendación creo que es muy muy interesante y hasta yo incluso ya he tomado nota también de estos dos libros y también hemos tomado nota de muchas de tus palabras y tus y tus confesiones porque hemos hablado un poco de sabiduría de pasión de sensibilidad hemos hablado de persistencia rigor de pureza de movimiento y sobre todo de amor por la danza y las artes escénicas entonces Rosé nada más decirte que muchas gracias por este tiempo que nos has ofrecido y nada dar gracias también a todo el resto de participantes de asistentes y nada y esperemos verte muy pronto tanto dando clases como en el escenario porque el talento sigue aquí vivo en ti y te vamos a seguir ahí donde vayas muchas gracias por la invitación bueno entonces nada vamos a dejar entonces como recordatorio que mañana es el último de los del ciclo de webinars que estamos organizando y vamos a tener con nosotros a Francisco Córdoba desde México y nada seguiremos hablando sobre todo este tema en relación a la danza y la formación pues bueno muchas gracias Rosé y gracias a todos los demás hasta pronto chao chao y gracias a todos